Hola chicas y chicos, hoy haremos un mousse de limón. Los ingredientes son una lata de leche condensada, una lata de media crema, jugo de dos limones. Ya que tenemos nuestros ingredientes, empezamos. Con la preparación, lo primero que haremos es vaciar en un traste leche condensada. La vaciamos toda, que no quede nada en el traste. Después vaciamos la media crema, igual la vaciamos toda. Y después vaciamos el jugo de limón. Una vez que tengamos nuestros ingredientes en nuestro traste y con una batidora manual, o también puede ser con una licuadora, batiremos por 5 minutos. Bate, bate como espuma de cacahuate. En los comentarios escríbeme de qué lugar me ven para saludarlos. Ahora ya lo llevamos al refrigerador por una hora. Para decorar nuestro postre, necesitaremos ralladura de limón. ¡Ux! Me pasé de fuerza. En seguida será despedazar 4 galletas. Primero despedazo 2 galletas. Después otras 2 galletas. En total serán 4 galletas. Yo ocuparé dos copas para decorar, pero pueden utilizar lo que ustedes gusten. Baseo la galleta en las copas. La mezcla que teníamos en el refri, la vacié en una manga o también puede ser en una bolsa. Y lo agregamos en nuestra copa. Por último le dejamos caer un poco de ralladura al gusto. Y se gustan ponerle una rebanadita de limón. Ahora probaré. ¡Mmm! ¡Qué rico quedó! Para mi gusto lo dejo todo un día y verás la diferencia. No te desanimes si no te sale a la primera. Así me sucedió a mí. Para dudas, comentarios y más recetas, sígueme en mis redes sociales. Apóyame con un like, suscribiéndote y compartiendo estas bonitas recetas fáciles con tus amigos y amigas. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.